¿Por qué Jaime Maussan presentó cuerpos de seres extraterrestres en la Cámara de Diputados y ahora lo acusan de fraude y lo quieren llevar a prisión? ¿En verdad Jaime Maussan hace todo esto por dinero? La respuesta es no. Jaime Maussan ya gana mucho dinero con su programa Tercer Milenio, transmitido en televisión abierta y con su producto Biomaussan. A Jaime Maussan ya no le interesa el dinero. Él hace esto porque quiere ayudar a salvar al planeta del apocalipsis. En un acercamiento que Jaime Maussan tuvo con Billy Mayer, el cual es un contactado con seres extraterrestres, Mayer le reveló que un día del año 2022 tuvo contacto con un ángel, un ser celestial. Este ser divino le reveló que al mundo solo le quedaban 22 años de existencia. Cumplidos esos 22 años vendría el apocalipsis. Es decir, esto sucedería en el año 2042. El ángel le dijo que para esa fecha la Tierra se empezaría a colapsar. Producto de los efectos del calentamiento global, habría tormentas de calor que estarían azotando ciudades y derrumbando grandes ciudades. Y el gobierno no estaría interesado en llevar a otros planetas habitables a la población, ya que ellos solo se llevarían a menos de un millón de personas a otro planeta habitable. Ya que el siniestro plan de la élite es que la mayoría de los humanos se extingan en el planeta Tierra, y ellos seleccionarían a solo unos cuantos privilegiados para llevárselos como servidumbre de los seres extraterrestres que gobiernan parte del universo. Es decir, los Anunnakis, unos seres extraterrestres que vinieron a la Tierra hace 400 mil años. Ellos fueron los responsables de nuestra evolución, de mono a humano, combinando varios ADN como el del mono y el del cerdo, y su propio ADN para nuestra creación como seres inteligentes. Así que sin duda la intención de Jaime Maussan es revelarle a la humanidad que los extraterrestres existen, que son reales, para así demostrarnos que hay fuerzas inteligentes en el universo. Este descubrimiento realizado por Jaime Maussan implicaría que la ciencia, la cual oculta muchas cosas, tuviera que revelar la verdadera historia de la humanidad, aquella que está ligada a los seres extraterrestres que ayudaron a crearnos, los Anunnakis. Al descubrir esto la humanidad quedaría impactada y se enojaría, a tal punto que habría una revolución en el mundo, ya que la humanidad descubriría que fueron creados como obreros para otros seres extraterrestres superiores, descubriendo así que la humanidad son simple ganado. Esto despertaría a la raza humana y provocaría una guerra, es decir, los humanos contra los seres extraterrestres Anunnakis. Y toda la humanidad y el ejército se uniría para luchar contra estos seres, los Anunnakis. Incluso la humanidad contactaría con otros seres extraterrestres para que les ayudaran a luchar en esta guerra contra los Anunnakis. Al final con la unión y la ayuda de otros seres extraterrestres, los cuales proporcionarían su tecnología a la humanidad, derrotarían a los Anunnakis. Y el sistema se caería y los poderosos, los políticos, líderes religiosos y militares, dejarían de tener poder y ya no podrían dominarnos ni controlarnos. Es por eso que ahora están atacando a Jaime Maussan, porque no quieren que esta verdad salga a la luz, por lo que ahora posiblemente la vida de Jaime Maussan esté en peligro. Pero como Dios ha visto que este hombre tiene potencial, quizás Dios más adelante lo utilice de nuevo para ayudar a salvar la tierra, convirtiéndose tal vez en una persona que pueda contactar con seres extraterrestres positivos para ayudar a salvarnos y derrotar a los Anunnakis, para que de esta manera la tierra sea salvada. ¿Ahora entiendes por qué los gobiernos tienen sus ojos sobre el señor Jaime Maussan?